Great, I want to thank you all again for allowing me to come speak to you today. So today, this morning, first talk, beginning is on endoscopic management. El manejo endoscópico de la pancreatitis necrotizante. Lo que espero hacer en estos próximos 20 minutos es abarcar algunos de los conceptos de la toma de decisiones médicas con respecto al tratamiento de algunos de estos pacientes. Y luego hablaremos de las terapias endoscópicas que tenemos a disposición y los datos que sustentan por qué hemos transicionado hacia la vía endoscópica en comparación con las vías percutáneas y abiertas. Yo sé que puede ser un poco aburrido, pero es importante cada vez que hablamos del manejo endoscópico de la pancreatitis necrotizante, revisar las indicaciones. ¿Por qué intervendríamos algunos de estos pacientes? Porque no todo el mundo necesita una intervención por signos de infección, una necrosis infectada. Estas cosas pueden agrandarse hasta el punto que van a ocluir el duodeno y pueden causar obstrucciones duodenales o gástricas. La obstrucción biliar pueden causar también síntomas de pancreatitis aguerresivante y también dolor, náusea, vómito, no poder tolerar los alimentos. Entonces, queremos asegurarnos que los pacientes tengan estos síntomas o alguno de ellos para poder intervenir a fin de tener un objetivo para la terapia. Y hay otro axioma que hay que considerar cuando abordamos a estos pacientes y es que mientras más pronto uno intervenga, generalmente peor el pronóstico, el desenlace. Y esto puede deberse a que los que necesitan intervenciones más prontas están más enfermos, son una población mucho más enferma para comenzar, están infectados. Pero cuando empezamos a manejar a estos pacientes, tenemos que reconocer que mientras más pongo, intervendramos, habrá falta de encapsulación, colecciones menos organizadas. Y eso lo amarra uno, realmente uno trata de manejar a estos pacientes solo con una mano en lugar de dos, porque nos limita las alternativas. Entonces, de ser posible, hay que esperar hasta que se produzca la encapsulación, hasta que se haya organizado, nos va a dar más opciones terapéuticas y nos dará mayor probabilidad de tener éxito con el tratamiento. Hablábamos de las indicaciones. Las indicaciones se traducen en metas, objetivos, en particular con respecto al procedimiento inicial. ¿Cuál es el objetivo de la intervención? Muchos de estos pacientes van a necesitar múltiples intervenciones en el lapso de varias semanas a meses. Entonces, tenemos que tener un plan de ataque claro, un objetivo claro para la primera intervención. Los pacientes que tienen infección, realmente el objetivo de la primera intervención es controlar la infección. Y eso significa algo tan sencillo como dar flujo, líquidos, flujo para que salga la puse y eso nos va a ganar tiempo. Los que tienen obstrucciones biliares, tal vez no tengamos que desbridar o limpiar toda la necrosis para aliviar los síntomas. Apenas lo suficiente para que sea lo suficientemente el volumen para que no obstruya la vía biliar o el duodeno. Y ahora que ya tenemos indicación, unos objetivos, cuáles son nuestras opciones con respecto a las terapias mínimamente invasivas. Realmente hay tres tipos de terapias. Está la vía percutánea, está el drenaje endoscópico transmural y también está la vía laparoscópica quirúrgica. Son todas herramientas de invasión mínima para tratar a estos pacientes. Aquí tenemos los tres procedimientos para manejar el líquido, es decir, el líquido pancrático. Y cada uno de ellos tiene su técnica complementaria para manejar la necrosis. Entonces, el drenaje percutáneo, si resulta que tiene necrosis significativa, entonces uno puede convertirlo a una endoscopia retrógrada. Y lo mismo para la vía endoscópica. Ahora tenemos la necrostectomía endoscópica y para la vía quirúrgica tenemos la necrostectomía laparoscópica. Entonces, cada tipo tiene su enfoque mínimamente invasivo para manejar el líquido y para manejar la necrosis. Entonces, veamos los pros y contras de cada uno de los métodos y así tendremos una base para entender por qué nos hemos trasladado hacia la vía endoscópica. El percutáneo es el menos invasivo para el paciente crítico y muchas veces nos puede ganar tiempo, en particular en estos pacientes, con solo drenar parte del líquido infectado nos puede ayudar a estabilizar al paciente y ganar tiempo. Pero hay muchas desventajas para iniciar cuando uno inicia con el percutáneo porque son múltiples procedimientos asociados, alta morbilidad. La necrosis central no se puede manejar efectivamente con la vía percutánea porque estamos muy lejos para hacer ese procedimiento. Hay un alto riesgo de formación de fístula, una tasa alta de falla y nos limita la vía percutánea. Y la mayoría de los pacientes, más del 80 por ciento, van a requerir alguna terapia adyuvante. La percutánea no será suficiente. Ahora, ¿qué pasa con el método endoscópico? Hay algunas ventajas. Hay un alto, bajo riesgo de formación de fístula porque todo se hace desde adentro. Entonces, no importa mucho una fístula gastropancreática. Realmente, así es como funciona de todas maneras. Es menos invasivo. Claro, tiene menos morbilidad y mortalidad y se puede hacer en pacientes de mal riesgo quirúrgico. Pero hay algunas desventajas. Requiere que ya haya la encapsulación. Esto no se puede hacer si la colección de líquido no está encapsulada. Tiene un riesgo de sangrado local hasta el 33 por ciento. Generalmente, no es un solo procedimiento. Entonces, se necesitan varios para poder tratar correctamente a estos pacientes. En pacientes, en particular, con las necrosis organizadas. Ahora, ¿qué pasa con la vía laparoscópica? Nos permite tratar completamente la enfermedad en algunos pacientes. Puede ser un solo procedimiento, aunque no siempre. Y puede uno tener acceso a las áreas más comúnmente afectadas en los pacientes que tienen pancreatitis necrotizante. Pero también tiene desventajas considerables. Es el procedimiento más invasivo de todos en comparación con los otros métodos. Realmente no sabemos. Tal vez no estemos dispuestos a correr el riesgo del neumoperitoneo en estos pacientes, que puede ser sustancial. Y hay un alto riesgo de... Voy a volver a las imágenes. Ahí estamos. Esta es la tomografía. Es un paciente hace unos dos años con una necrosis organizada significativa. Y vemos una colección de líquido que compromete toda el área de la cabeza y el cuerpo del páncreas, donde está ubicado también por la gotera pelicólica derecha. Y vemos la densidad del líquido. Es la localización. No será solamente líquido. También habrá necrosis sólida. Y no es solamente una bola. Una sola bola. Hay unos túneles. Entonces, es bien compleja. Este paciente se hizo drenaje endoscópico. Primero empezamos con el examen endosonográfico. Estamos buscando un área de aposición entre el estómago, en este caso, o el duodeno. Y la cavidad. Estamos buscando algo que sea avascular. Y estamos buscando también una banda hipoecóica pequeña entre el estómago y la cavidad. Y generalmente es un signo de la aposición. Vamos a mostrarles la técnica. Es acceso con aguja. Y la colocación de una guía transluminal a través de la aguja bajo fluoroscopía. Y hacemos la dilatación del tracto. Hay distintas formas de hacerlo. Pero con distintos catéteres o balones de dilatación. Aquí lo estamos haciendo con un balón de dilatación tradicional de esófago o de vía biliar. Y después la colocación transluminal de la prótesis. Esta es la técnica inicial en donde se utilizan esténs plásticos de doble cola de cerdo. Hace un par de años se hizo mucho trabajo para utilizar esténs biliares recubiertos. Este es un ejemplo. Todos tienen el riesgo de migración. Entonces se experimentó mucho con combinar el estén metal con distintos de píctel adentro o afuera. Pero realmente esto ha sido reemplazado por el sistema de electrocauterio. Aquí tenemos un ejemplo de un caso, uno de los primeros casos míos. Un paciente muy enfermo estaba en la UCI. Y podemos ver que el sistema de electrocauterio va llegando directamente a la cavidad. Y podemos ver el flanche interno del estén metálico desplegado en la cavidad. Y fue uno de los primeros casos en donde lo hicimos sin fluoroscopía. Al lado del lecho del paciente, el paciente está en la UCI ventilado con vasoconstrictores. No lo pudimos llevar a la sala de endoscopia. Yo me tuve, yo estuve muy, muy nervioso. Fue largo el caso. Y muy pronto veremos cómo vemos el despliegue del flanche externo del estén que estará en la luz del estómago. Entonces, yo creo que realmente lo que vemos, bueno, el video no está editado, no está editado. Fue rápido, realmente menos de dos minutos en comparación con la colocación de varias prótesis de doble pigtail. Aquí tenemos ya el lado gástrico del estén ya abierto. Vemos ese líquido purulento que empieza a salir de la cavidad al estómago. Entonces, ¿qué tan efectiva es esta técnica? Si miramos algunos de los primeros datos de los Estados Unidos retrospectivos, 294 pacientes, pseudoquiste o necrosis organizada, el éxito del tratamiento a 8 o 2 semanas, 12 semanas, 88 por ciento, pero hay complicaciones de perforaciones, sangrado. Ahora, ¿qué pasa con los datos comparativos? La guía ultrasonográfica versus cistogastrostomía quirúrgica, 40 pacientes aleatorizados con colecciones pancreáticas de más de 6 centímetros. No hubo diferencia en el éxito técnico y del tratamiento, diferencia tampoco en complicaciones entre la cistogastrostomía quirúrgica y la técnica endoscópica, pero las puntajes de calidad de vida fueron mejores para la guía endoscópica, menores permanencia hospitalaria y se recorta a la mitad también los costos. Ahora, en los estudios iniciales, muchos pacientes no respondieron solo a la creación de la cistogastrostomía, era porque tenía necrosis sólidas en las cavidades que no se podían sacar naturalmente y tuvieron que desbridarse. De ahí salió la necrosis sólida endoscópica cuando hay una cistogastrostomía resistente en tono, retira los esténs y dilata el tracto mucho más de lo que hacíamos inicialmente y se hace lo suficientemente grande para poder llevar el endoscopio directamente a la cavidad. Y lo que vemos aquí es una mezcla de todo tipo de sustancias, de distintos colores, olores, consistencia. Ahora, hay que tener un aromatizante en la sala cuando se hace este tipo de cosas porque los olores son graves. Vemos mucho material purulento, grasa necrosada, páncreas necrosada en estas cavidades. Aquí el mismo paciente en un corte diferente de la cavidad y podemos parte de una endoprótesis plástica que queda todavía allí. Y este es el material que hay que sacar. Esto es lo que tenemos entre manos. Y aquí empieza el desbredamiento manual. Yo utilizo un asa de polipectomía. Empezamos a manualmente sacar el material sólido de la cavidad. Y de hecho, puede uno sacar pedazos bien grandes. Yo tenía curiosidad y quería saber qué era esto, pero la mayoría de estos caen al estómago y luego pasan espontáneamente por la vía gastrointestinal. Y esto es lo que queremos ver al final, que es una cavidad que se ha desbredado completamente de todo su material sólido. Todas las paredes de la cavidad quedan expuestas para poder ver el tejido de granulación rosado, sano, para que por segunda intención cicatriz y con cualquier cicatriz quirúrgica. Y esta cavidad, y este es el mismo paciente, puede haber muchos compartimentos diferentes, túneles, tractos, vasos sanguíneos que atraviesan estas cavidades. Entonces, sí se necesita experiencia y práctica realmente para aprender a reconocer lo que uno está viendo cuando está allá adentro. Pues todo lo que queremos como producto final. Y entonces, ¿qué tan efectiva es los datos retrospectivos iniciales de los Estados Unidos? 104 pacientes, algunas colecciones muy grandes, no, de 34 centímetros, 42% de infecciones, sospechada resolución completa de más del 95%. Se necesita tiempo para la resolución, cuatro meses y una mediana de procedimientos de tres, no es uno solo y que en una semana todo termine, se necesita más. Hay algunas complicaciones al comienzo en particular, 14%, muertes en el intervalo, algunas relacionadas con el páncreas, sangrado, hipotensión. No es un procedimiento benigno, definitivamente más seguro que el quirúrgico, pero no carece de riesgos. Y ahora, ¿qué pasa con la comparación? Entonces, la necrosectomía endoscópica, la vía endoscópica versus la terapia percutánea primera línea. Esto es retrospectivo, asegurarnos de que la corte de pacientes sean iguales. Ahora, el éxito clínico, mucho más superior en el brazo endoscópico comparado con el percutáneo. Y otra cosa oculta aquí es el costo. El ahorro en costos con la vía endoscópica es generalizado en comparación con el percutáneo. Menos pruebas de radiología, laboratorio, farmacia y los costos totales son mucho menores. Ahora, ¿qué pasa con la comparación de la necrosectomía endoscópica versus quirúrgica? Cohortes semejantes, un estudio retrospectivo. No hubo diferencia en cuanto al éxito clínico ni las complicaciones de tratamiento. Pero veamos el análisis económico. En términos generales, todo es más económico cuando se utiliza la necrosectomía endoscópica versus la quirúrgica. Entonces, desde el punto de vista de uso de recursos de la salud, eso es muy importante en lo que se refiere a pancreatitis necrotizante. Hay un par de estudios aleatorizados controlados con respecto a este tema. 88 pacientes, este es el panter con necrosis infectada sospechada confirmada. Realmente fue un brazo de step up versus una necrosectomía abierta. El step up era llevar al drenaje percutáneo endoscópico primero y en caso de una vía percutánea. Si había necrosis, entonces convertía a Navarra si fuera necesario. Pero, ¿cuál fue el desenlace primario? Una fue un desenlace compuesto grande. Vemos aquí muchas cosas clínicamente importantes como falla orgánica, falla multiorgánica, formación de fístula. También diabetes de nuevo inicio, enzimas pancreáticas, etcétera, etcétera. Entonces, miramos ese desenlace compuesto. El brazo del step up, es decir, de aumentar la terapia que era la endoscópica o la percutánea primera en comparación con el procedimiento abierto, fue mejor. Y fue determinada por la reducción de la falla orgánica de nuevo inicio, reducción de las hernias incisionales, reducción de la diabetes de nuevo inicio. Es decir, hubo más protección del páncreas que con el procedimiento abierto. Y otro hallazgo único de este estudio es que el 35% de los pacientes del brazo step up solamente requirieron un drenaje percutáneo. Entonces, en algunos de estos pacientes críticos con necrosis infectadas que no están encapsuladas, solo pasar un drenaje percutáneo nos ayuda a derivar buena parte del líquido purulento y sacarlo del cuerpo. Y con eso ganamos tiempo en estos pacientes. ¿Cuáles son las críticas del estudio? Bueno, fue una comparación de una técnica mínimamente invasiva contra una cirugía abierta y en realidad deberíamos estar comparando técnicas endoscópicas con técnicas cirúrgicas de invasión mínima, ya sea VARTA o necrosectomía laparoscópica. Este es un estudio que vino después de Penguin, un estudio con 22 pacientes y tuvieron un desenlace de los niveles de IL-6. Vamos a saltarnos estos, pero tenían estos desenlaces secundarios. Vamos a hablar de los desenlaces secundarios y que Ronda me perdone que son los mismos del estudio PANTER, la falla orgánica, formación de fístula, diabetes de nuevo inicio. Y lo que vemos con respecto a la necrosectomía quirúrgica versus la necrosectomía transcrática endoscópica es que hay una reducción significativa de las complicaciones mayores y la muerte, reducción de falla multiorgánica de nuevo inicio y reducción de formación de fístula, reducción también de uso de enzimas pancreáticas. Pero yo creo que las dos primeras son las que nos dicen todo. Entonces, ¿qué tenemos como puntos para recordar? Yo creo que realmente hay que mirar a estos pacientes desde un punto de vista multidisciplinario, aunque la endoscopia se está convirtiendo en la técnica de elección. Hay que trabajar con los cirujanos, los radiólogos para atender a estos pacientes, comprar tiempo de ser posible, mientras más puede uno esperar, esperar que haya una encapsulación mejor. Si el paciente está estable y uno lo puede hacer, uno va a tener después más opciones para tratar el pasamiento y tendrá mayor oportunidad de éxito. Y finalmente, la terapia de Step Up, de aumentarla, es más económica, está para llegarse y nos va a mejorar nuestra práctica. Muchas gracias.